Se viene y ya regresamos al ruedo de lo que estaban esperando Fernando Mesa, márcale con él Un, dos, tres Y es otro más de la pluma plebes Y pura enigma norte Hay otro Y ya regresamos al ruedo Se saborearon los güeros Vayanle echando cabeza Se voló la barda gruesa Y no sé a cuál santo le reza Todos le dicen fermeza Su vida es como un albur Se peló del reclusorio sur Hay cualquier cosita leve Y no hay nada que más le busque Si se trata de placeres Que la cintura de una plebe De honor siempre es invitado Por chapitos y ensombrerados El bienvenido en todos lados No se sabe el paradero El hombre se mueve primero Antes que lleguen los soldados En su rancho se le divisa Siempre con una sonrisa Y a viento jala la banda Que le alarguen más la tanda Porque cuando anda en parranda La agarra como Dios manda Creo que se imaginarán Que lo respaldan en Culiacán Pero le gusta ser sordo Tiene compadres pesados Hay güeritos y otros chavos También el mayito gordo Pa' que sepan cómo está el pedo Lo aprecian Iván y Alfredo Ya los he visto pispeando Amigo de los amigos No maldigan dónde y cuándo Y aquí se acaba el corrido El corrido de Fernando No maldigan dónde y cuándo No maldigan dónde y cuándo